Bien, contarles que este fin de semana, sábado 1 de septiembre y domingo 2 de septiembre a las 18 horas, estaremos exhibiendo el film de Héctor Olivera, el mural. El film relata las distintas circunstancias que llevaron al pintor David Alfaro Siqueiros a realizar un famoso mural en la Quinta Los Granados, propiedad de Natalia Botana. Con la colaboración de los pintores argentinos Lino Enea Spilbergo, Antonio Berni y Juan Carlos Castañino y el uruguayo Enrique Lázaro, más las complicadas y entrecruzadas relaciones entabladas entre los personajes de la historia. También el sábado 1 de septiembre y domingo 2 de septiembre estaremos exhibiendo a las 20 horas Díazpora en el Sahara, una película argentina dirigida por Néstor Suleiman. Díazpora en el Sahara pretende dar a conocer la situación actual de un pueblo enrolado en la lucha por su emancipación. Desde los campamentos para refugiados en Timdorf, desierto de Sahara, hasta el Ahuín, ocupado los oriundos del Sahara Occidental se reconocen como nación. El rodaje en el escenario desértico, en campamentos y zonas liberadas muestra las cualidades intrínsecas de una población abandonada a su propia suerte, pero con una profunda voluntad independentista. El trabajo tiene por fundamento mostrar una realidad que ya no lo es lejana a Occidente, tamizada por el ojo de realizadores latinoamericanos, teniendo como misión trascendente el proceso de paz en la región del Magreb. Bien, así que recordarles entonces que el sábado primero y domingo 2 de septiembre a las 18 horas el mural de Héctor Olivera y a las 20 horas diáspora en el Sahara de Néstor Suleiman. Recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra fanpage cine.ar Iguazú, darle me gusta y todas las semanas poder acceder a la cartelera del espacio. Recordarles también que la entrada es libre y gratuita. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Recordarles. 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 Gracias.